15Tec Multimedia colabora con los emprendedores. Saludos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Una semanita más aquí en Emprendedores Popular Televisión, como cada semana. Bienvenidos a una jornada más. Esta noche vamos a, como cada día hacemos, pues hablamos de emprendimiento, hablamos de innovación, hablamos de proyectos y hablamos de personas. Y hoy la novedad es que vamos a hablar con una persona, un gran emprendedor, pero que en definitiva vamos a hablar con más de 100. Bien, esto casi es un acto de magia, pero yo creo que en seguida ustedes lo van a comprender y van a darse cuenta de que no es magia, que es una realidad. Francisco Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y magia es la que empezasteis, que hay gente que ya lleváis mucho tiempo en esto, que no es nada nuevo. Hay un pasado, esto solo es el iceberg, se ve un poquito la punta. Yo creo que sí que un poco de magia hacemos todos los días. Sí, hay gente que luego se sube al carro y demás, pero hay gente que llevamos mucho tiempo en esto y es el caso vuestro. Sí, y al final no es otra cosa que esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Sí, lo que se ha hecho siempre, igual se demonizó un poquito la palabra empresario y ha salido ese nuevo emprendedor. Lo que sí es cierto es que nos vienen cambiando la tendencia y hay gente, mucha gente haciendo cosas, mucha gente muy buena y hay que ponerla un poquito en valor porque realmente lo merecen. Y que es una opción muy bonita, yo la llevo toda mi vida. Fíjate si será bonito. Me dijo un día una persona, no hace mucho, Eloy Entre Canales, que aprecio además profundamente, Granja Cudaña, que son muy conocidos, emprendedores terroríficos a muerte como su padre. Y me dice, fíjate si estaré feliz, Frank, que este año no me voy, o sea que no necesito irme de vacaciones de mi trabajo. Y yo, joder, tengo varios empleados, tengo centros de formación y este año se han ido mi mujer y mis hijos y yo me he quedado porque yo no puedo ir diez días, yo soy autónomo, o sea, no me puedo ir diez días, es que tengo tantas cosas que hacer. No, no, no puedo estar, no, no, y he estado feliz de la vida, o sea, he estado con el tema de los emprendedores y tal, feliz, terroríficamente feliz. Francisco es el responsable de un proyecto que surge en Torravera que se llama Espacio Emprendedores, que viene un poco de la mano en su origen de la Cámara de Comercio de Torravera y que, Francisco, pues nos vas a detallar un poco más, ampliar un poco cómo nace este espacio. Bueno, pues surge, ya llevaba tiempo el tema del emprendimiento queriendo hacer algo, cierto es que tanto presidente Antonio Fernández Rincón de la Cámara como la vicepresidenta Carmen Olareaga estaban ahí detrás de ello, no sabían igual un poquito cómo acabar de darle forma, sí forma, pero no el contenido, y contactan conmigo, yo paso a formar en enero parte del pleno de la Cámara, lo cual me hace una ilusión tremenda, teniendo en cuenta que yo vengo de, yo llego a Cantabria con tres años, mis padres, soy de Ávila, y cuando ser, yo se lo digo a mis alumnos, ser entonces de Ávila era como ahora ser de Colombia, ellos tardan ocho horas en el avión, nosotros tardábamos ocho horas y media en ir a Ávila, ¿no? Entonces te conviertes un poco de ciudadano así del mundo, visitar, y me dicen, oye, Fran, porque yo provengo de otra parte del emprendimiento que no tiene nada que ver, luego os explicaré un poquito con mi trabajo, y los digo, oye, pues mira, hay esto, y yo sí ya venía tiempo trabajando en Madrid con una gente que ahora alguno puede mirar en redes, que es el Instituto Europeo de Emprendimiento, que en Cantabria le conocen muchos porque es quien ha comprado, yo estoy por medio en el tema ese, quien compró Tina Menor, ahora actualmente Naturi, son Rionanza, y viene a Cantabria no con teorías ni con dogmas, viene con siete millones de euros, salvando setenta empleos, y es una empresaza que os recomiendo que la busquéis, que vayáis a verla y que estéis invitados, sobre todo al que nos vea, a verla porque es una maravilla como está ahora. Es una maravilla. Sí, sí, te invitamos y te esperamos, ¿eh? Sí, ya te comenté que la había visto hace años, pero ahora no la... Pero ahora está... Pero sí te iré, porque me apetece mucho, la verdad es que es un proyecto, bueno, el que no lo haya visto nunca, el fabricar peces es una maravilla. Sí, 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 pero yo como vi Tina Menor cuando se compró en enero a como está ahora, hace poco estuve viéndolo y se me caían las lágrimas, espectacular, espectacular. Cuando entré la primera vez, digo, si vas para rodar una película tipo Chernobyl está bien. Se había detestado... Muy deteriorado. Eso sí, la plantilla había hecho un trabajo magnífico manteniendo, sin cobrar y en el paro manteniendo a los peces vivos. Entonces, mantener a los peces vivos, unas peces que son así, que comen y muy voraces, son 15.000 euros al mes, ¿eh? Lo que tienen que poner los 70 personas, no es mantenerlos, voy allí y los acaricio. Por luchar, luchar por... Buah, lucharon por lo suyo, una barbaridad. Sí, 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 y está una maravilla. Es que cualquiera que lo ve, están ilusionadísimos toda la plantilla, porque dicen, porque es que hay futuro, es que ven una empresa que funciona en el Instituto Europeo de Emprendimiento que estábamos en Madrid, en Madrid en el centro, entre el barrio Salamanca y Chamberí, en Castellana, a lo cual cualquier persona que sea emprendedor, que viene a este programa, viene aquí a estar con Roberto y demás, si queréis visitarnos, tenéis instalaciones gratis para llegar, para presentar lo que queráis, para conocer a gente... Para cualquier contacto, para cualquier búsqueda de salida. Sí, sí, en el INSTi tenemos gente de todos los ámbitos y están invitados tanto en el INSTi Madrid como en el INSTi que tenemos en Londres, en el centro de Londres también. Bien, cualquier persona de Cantabria se dirige, lo tiene muy fácil, o te llama a ti al programa... Que nos llame a ti al programa. Sí, pregunta con Roberto, y si no nos localiza, en el Facebook, Espacio Emprendedores, es una bombillita así y tal, y es fácil localizarnos. Estupendo. Bien, entonces, nace el proyecto de Espacio Emprendedores con el objetivo de... Ayudarnos un poquito entre toda la gente que estamos haciendo cosas. Hay mucha gente de todos los sectores, hay mucho sector primario en ecológico, en valor añadido, pues yo que sé, ahora mismo, Marta, que tenemos el ganadería Val del Mazo, que es de la zona de Soba, ha estado hace un mes escaso en el Parlamento Europeo, recogiendo un premio de jóvenes emprendedores de agricultura... Agricultura, no, perdón, ganadería ecológica sostenible, nos conoció allí por medio de uno que nos conocía, que era de Badajoz. Pues decía, pues en Cantabria no hay nada, va, ¿qué me avise? ¿Cómo que no hay nada? Si hay una gente que se está moviendo ahí, que se llama Espacio Emprendedores, y esa misma noche entra y me manda por el Messenger, y digo, pues sí, sí, estamos, fui a verlo, es una locura. Pero hay gente como Jesús Tezcás, Tezcás Ganaguaira, que es un chico de aquí que es un crack. Hay muy buena gente ahora mismo. Buenísima, buenísima. Hay una cantidad de talento y de proyectos en marcha. No hace mucho, estaba en una charla con Miguel Justribó, que veo aquí interesantísima en CESINE, Miguel Justribó es el máximo responsable de comunicación de Telepixa. Antes era el director de Macán, Macán en Madrid o en España, en las agencias de publicidad es el Real Madrid. Basat, desde el que se presentaba el Barça, Basato Gilby es el Barça, y Macán es Madrid. Y esto, porque él es muy del Atlético de Madrid, hemos tenido cierta relación y charlamos y demás, y digo, es que Cantabria, tú fíjate en qué poquito, los tres grandes presidentes que hubo del fútbol, por ejemplo, Calderón, que era de Torralavega, Núñez, que era de la zona esta, lo diré, de Ramales para allá, de la zona esta de las Encartaciones, y Santiago Bernabéu, que no, o sea, es que salen de Cantabria, o sea, sí hay mucho espíritu. Y por otra parte, parece como que no tenemos mucha conciencia de ello, ¿no? Es decir, como que nos fusturamos a veces de Cantabria que... Yo creo que Cantabria... Y sin embargo, sí que es una tierra de emprendedores. Tienes toda la razón del mundo, pero yo creo que en Cantabria tenemos un pequeño problema de vista. Igual es genético, y es que vemos mal de cerca y vemos muy bien de lejos, ¿vale? O sea, admiramos, está la gente de Sideriv, por ejemplo, que son unos fenómenos. O sea, los tíos han montado una película fantástica, ¿vale? Ya exportando una barbaridad, 20 personas así trabajando, se nos ha quedado pequeño. Pero hay una persona, por ejemplo, un emprendedor que yo admiro profundísimamente, que es una institución cuando viajas, por ejemplo, a Madrid. El otro día estaba en la central de la agencia EFE y dice, pues conoces a este, ha estado aquí, es impresionante, porque ha llevado tiempo siguiéndole, que es a Tomás Amica, ¿vale? Ah, claro, que estuvo con nosotros. Claro, es que es órgano consultivo del Parlamento Europeo. Es un hombre espectacular, sí, sí, sí. Tomás te supera en todos los aspectos, te pones a hablar con él un rato y dices, ostras, a mí me dicen, joder, Fran, dale, pero es que hablas con Tomás y juega en otra división, ¿vale? Es que el otro día estaba con Borgoglio, el Papa, con Osoro, Cantabro, ¿vale? Y estaba ahí con el presidente de Colombia, que van a elaborar un censo mundial y lo utilizan como órgano consultivo. O sea, es una auténtica eminencia. Una visión espectacular. Impresionante, impresionante. Una capacidad de trabajo a mí me desborda, entonces yo cuando eso les digo... Y de esas personas que ya cuando las ves hace años, pues intuyes un poco cómo van a ir evolucionando. Sí, sí, sí. Esa energía, ¿no? Sí. Esa capacidad de... Tiene una visión muy importante, muy importante. Lo que hay es que la humildad que tiene Tomás, al final dices, pues este será un señor cualquiera por ahí, ¿no? No, no, no. Y cuando hablas por ahí, por ejemplo, en Madrid y demás, es una persona, ostras, muy, muy valorada y muy, muy bendada. Pero tenemos de todo, ¿eh? Tenemos mucha gente que hace autoempleo. Sí. Y todos los sectores. Hay bastante tema primario también. Cuando comenzáis un poco, ¿estamos hablando de hace cuánto? Pues el agosto, el primer miércoles de agosto. Nosotros nos reunimos todos los miércoles. A ver, tenemos un grupo de WhatsApp en el que funcionamos. Todos vamos hablando y demás. Oye, ¿me pasa esto? Y unos otros se van ayudando, ¿no? Pero el primer miércoles de agosto, hacemos la primera reunión, éramos 12, los cuales siguen, siguen ahí los 12, funcionando. Y ahora somos en el grupo, quiero recordar que 108, ¿eh? Igual me equivoco. Y esta tarde entran, me parece que cinco nuevos que vienen a presentarse, se presentan un poquito al grupo y los metemos ya al grupo. Es decir, que cuando yo decía lo de más de 100, no era falso. No, 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 no. Estábamos... Era cierto. Era lo correcto. Sí, 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 sí. Por un lado, me llama mucho la atención que el grupo, el proyecto, empiece en agosto. Sí, sí. ¿No? Parece curioso, ¿verdad? Sí. Una paradoja esto. Tiene una explicación. Igual tiene que ver con lo que tú decías sobre las vacaciones. Sí, tiene una explicación. Bueno, a ver, esto, en enero hay una reunión... Claro, está todo el mundo en la playa, ¿no? Claro, en enero hay una reunión en la Consejería de Industria, está el consejero, está la Cámara, está el alcalde de Torralavega y el teniente de alcalde. Y, por cierto, que vienen a menudo a nuestras reuniones, o sea, tanto Blanca Rosa, Javier López Estrada, suelen venir y participan de ellas y se han sorprendido enormemente. De la consejería, a pesar de ser miércoles por la tarde, han venido también técnicos, funcionarios y demás, y se han sorprendido de un poco el movimiento que hay y que toda la gente habla con propiedad porque conoce su gremio. Y se iba dilatando y dilatando y estábamos esperando a ver si iba a ser fundación, a ver si iba a ser patronato, a ver si tal. Y ya llegó un momento y yo dije que no, que es que el emprendimiento no va así. Hay que empezar. Y es que el emprendimiento, yo ayer a las 12 y 20 de la noche o algo así, creo que estaba hablando con gente, decir, oye, pues organizando las cosas, la situación, ¿no? Y domingo, sábados, y al final yo dije, mira, yo esto o lo empezamos o es tontería, no, es una bobada. El emprendimiento no puede ir a este ritmo, no tiene nada que ver, porque yo me muevo bastante por Madrid, por el resto de España y el emprendimiento no puede decir, oye, es que ahora tengo que pedir audiencia, es que a ver si me contestas y 15 días. No, esto es dicho y hecho, lo que decíamos antes, ¿no? Había una persona que necesitaba para grabar, es una productora de Madrid, una película en un balneario en Cantabria, y dices, oye, Fran, yo te lo facilito. Yo tenemos una posibilidad más. Eso es, y al final estamos hablando de una película de un director muy conocido, un director que ha llevado a, por lo menos que yo sepa, dos Goyas. Ostras, no ha hecho... Una oportunidad. Esto no, claro, ten en cuenta que hoy en día, yo qué sé, cuando los pueblos estos, cuando se ve el doctor Mateo o algo así, que es que no he visto... Sí, 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 la serie que funcionó de maravilla. Y eso tiene que ser dicho y hecho, la empresa privada va así. O sea que, por un lado, empezáis en agosto, y por otro lado, hablas de que los miércoles por la tarde ya incluso ya va algún político. Sí, 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 pero ha sido a mente, suelen venir. Estuvimos que, fíjate, porque contactó con nosotros una gente que tenemos ahí relación por redes y demás, de Villablino, de León, de la zona de La Ciana, y ellos... Tierra minera, ¿no? Sí, 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 tremenda, tremenda. Además, con el tema del problema de la minería, se tienen que reinventar, y realmente muy, muy animosos. Vienen ellos de vez en cuando, tenemos gente de allí a las reuniones, hemos estado allí, hemos estado presentando Espacio Emprendedores, se ha abierto allí Espacio Emprendedores, muy activo, sí. Ya hay gente, o sea, van a estar yendo a las reuniones una veintena de personas, siendo un sitio más pequeñito y demás, y gente con proyectos muy interesantes para intercambiar cosas. Nosotros estamos haciendo cosas allí, ellos cosas aquí, muy interesantes. Y yo creo que es muy en breve Ávila también, porque hay una gente por ahí en redes también moviéndose, que nos han contactado, y digo, sí, sí, cómo nos vamos a ayudar, evidentemente. Y la verdad es que la fuerza de la relación entre todos es muy poderosa, ¿verdad? Tremendo. Ayuda muchísimo. Muchísimo, y porque además igual en el grupo llega esta mañana y alguno dice, oye, mira, es que necesitaba esto, pues en bases a quién estés comprando, a tal sitio, vete a tal, yo trabajo con este, con quién exportas, con esta persona, claro. Y a veces también un poco ese poder contar un poco tus penas, ¿no? Sí, sí, también. Que también es muy necesario, ¿no? Sí, sí. Y ayuda mucho porque a veces casi que no tenemos ni con quién contarlas, ¿no? Sí. O a quién contárselas. Muchísimo, muchísimo, eso es un apoyo importantísimo. Es decir, que es un, el emprendimiento, yo creo que es un poco como un tipo de forma de ser, ¿no? Sí. Una actitud. Yo creo que se nace, ¿eh? Y que, a lo mejor, yo no sé si se nace o se hace, pero, pero te hace falta esto. A ver, todo ayuda, ¿no? Todo ayuda a hacerse, pero el emprendedor, yo creo que se nace. A mí mi madre, por ejemplo, y con 50 años llegaba a casa y hace tres ositos todavía me decía, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Con 250 y pico alumnos que tenemos en la academia, digo, joder, ¿a qué llamas tú trabajar? Si es que acabo a las 10 de la noche y trabajo a los 2 también, ¿sabes? Y como a veces estamos 11. Los que se viven en casa, ¿verdad? Sí, porque siempre han sido empleados de un sitio y venían un sueldo y 14 pagas y vacaciones. Y eso se va a acabar. O sea, eso no se va a acabar. Si nuestras generaciones, yo que me dedico a la formación, hay veces que dicen, fíjate, mi hijo, ingeniero, y está ahí de reponedor en una gran superficie comercial. Yo digo, yo creo que es reponedor. Un tío dócil que aprendió y estudió una carrera, pero si es ingeniero, tiene que echarse para adelante. Yo le invito, por ejemplo, a cualquiera, ¿no? A ver, eso, ganadería va al del mazo igual. Va allí a ver el funcionamiento que tienen, lo que han hecho y lo que han levantado. O sea, que además ahora le reconocen también como mujer empresaria, o sea, le hacen una mención. O que vaya donde lo que tienen hecho Cudaña. Es espectacular la granja Cudaña. Lo que han diseñado, sin ser ingenieros, o sea, la maquinaria, o sea, los tienes que traer un día, porque la gente va a alucinar. Porque ya con la fórmula de la leche, de las maquinitas, ya fue una innovación. Lo que están haciendo en maquinaria agrícola, porque hoy varios años corrió el campeón de España, fue campeón de España en alguna de las copas de rallies y todo esto, y ellos han hecho cursos, diseñar, sueldan, y hacen una siembra selectiva que no se hace en ningún sitio de España, con un cuarenta y pico por ciento de ahorro en simiente, que es espectacular. ¿Cómo no van a ser competitivos? Sí, son buenísimos. Son una máquina. Sí, sí, la diferencia es la única posibilidad de poder encontrar un poco un camino, un camino difícil. Pero es que negocios hay cien mil, hay gente que está ahora mismo haciendo humus de estiércol con lombrices, que es espectacular, y la gente dice, pero ¿qué estás contando? Ya, pero es que facturan cinco millones de euros. Es que tu negocio, igual, tienes que plantearte que no es abrir una perfumería. Igual, ¿eh? Igual. Sí, yo creo que es cierto que estamos en un proceso de mucho cambio y que a veces el cambio es más nuestro, ¿no? Sí, eso es, eso es espacio emprendedores. Nuestro, ¿verdad? Tenemos gente que ha llegado a decir, es que yo no sé qué poner, digo, estás, no sé, con gente que tiene tanto negocio, tanto volumen de negocio, algunos dicen, me siento un poco, y digo, no, no, fantástico, aprende, mira, pregunta lo que quieras. Y atrévete a tu sueño, ¿no? Y cambia el chip. Cuando cambias el chip, dices, ostras, piensas, es decir, es que, es que puede ser, hay un señor que está trabajando en la zona ahora del Mediterráneo, en una granja, ellos crían moscas. Crían moscas es una barbaridad porque en invernadero polinizan antes que la abeja, ¿vale? Entonces, claro, es que eso lleva su negocio, lleva su qué, el criarla, reproducir, todas estas cosas, ¿no? Y hay gente, pues aquí hay una chica, por ejemplo, tenemos también huevos ecológicos de la SON, tiene toda la producción vendida, tiene ahí, según llegas, pasas a redondo allí a la calabaza de... No sé si tienen, yo creo que son 1.800 gallinas, no quisiera engañarte, ¿eh? En campo, una pasada. Lo ecológico... Sí, a toda la hora añadido. Tiene mucho futuro, ¿eh? Mucha demanda. Tiene muchísimo futuro ahora también el turismo cultural gastronómico, llámale, gente que viene y dice, oye, pues mira, por ejemplo, en quesos que tenemos ahí en Quesoba, pues llega, tal, y dice, cómo se hace queso, cómo se elabora, encima te compras unas muestras, haces marca, ¿qué hace la gente y cuánto llega? Pum, foto y a redes, estamos en una quesería, pum. Y es que lo ve, no tienes que pagar tu publicidad. Es tu propia publicidad, te lo hace el visitante, en este caso, ¿no? Sí, 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 por cierto, por ejemplo, y dice, vas a parecer un embajador de Cudaña, luego él hoy me sube el sueldo. Ellos han hecho visitas guiadas este año, han montado allí un laberinto con fardos de paja, con laberinto, que es espectacular, y no quiero decir la cantidad, porque, bueno, si lo ve alguien de Hacienda, lo igual va a poner hoy de Memajas, pero ha hecho una barbaridad. En Torlavera estamos hablando de toda la zona del Vesalla, Cantabria. Lo está pasando mal, bueno, lo está pasando mal. Bueno, bueno. Hace falta, hay un empujón, ¿no? Sí, sin duda, es un cambio de mentalidad. Torlavera despierte y encuentra a lo mejor un proyecto de comarca, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Parece que en Cantabria la gente dice, para hacer cosas para Cantabria hay que hacer las de Santander, y las de Torravera, que son para tal. No, 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 si se puede hacer, si Derita ahora está entre medias, pero tú puedes hacer desde cualquier sitio, ¿no? Yo creo que le vamos a dar un cambio muy importante, y a la gente que quiera hacer cosas, y el que quiera ser empleado es perfecto que sea empleado, o sea, es que no hay ningún problema, pero que un cambio, el que quiera hacer cosas, que se venga, porque juntos somos todos más fuertes. Os reunís los miércoles por la tarde. De seis y media a ocho. De seis y media a ocho en la Cámara. En la Cámara de Comercio de Torralavega. Nos están habilitando la antigua Cámara, que estaba en la llama. Para enero me parece que está acabada la obra, con fondos de la Consejería de Industria, me parece que es, de donde provienen, y para que esté abierto ya todos los días, desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Pero además es que estamos hablando que es un sitio... Yo el otro día estaba en Madrid, en Torrebanquia, en un encuentro de emprendedores bastante interesante, y se lo contaba a la gente, digo, es que tú no sabes lo que es emprender en Cantabria, es que en Cantabria es una maravilla. O sea, es que tú llegas a Cantabria y por cuatrocientos euros en Torralavega tienes un piso céntrico. Es que tienes universidad a nada. Es que tienes un hospital magnífico. Y una calidad de vida, que en diez minutos estás en la playa y en cinco minutos estás en el monte. Eso en Madrid no existe. Tú es que en Madrid, con ochocientos euros, te vas a un suburbio que dices, joder, si la inseguridad es importante. No coges ni un taxi, taxi. Claro, claro. No, no, claro, claro, claro. Es que el otro día hemos ido a varios de provincias y nos han acribillado multas. A mí no porque tiene más suerte, yo creo. Pues Cámara del Comercio los miércoles está en el centro de Torralavega. En el centro de Torralavega, pegado al ayuntamiento. Una marca de sacerdote que va al ayuntamiento. Cualquier iniciativa, cualquier incluso sueño dudoso, cualquier inquietud. Digamos casi ocurrencia. Sí, casi ocurrencia, bueno, pues acercaros por allí y os van a coger muy bien. Entonces, esa ocurrencia a lo mejor va tomando forma y se convierte en una idea viable. Sí. Y en un proyectito. Sin duda, porque la gente te habla, a ver, es que el emprendimiento, yo creo que hay ciertas cosas que son incompatibles. El emprendimiento, entre comillas, dices, las ADLs, pues vamos a dejar las ADLs lo que hacen, lo que han llegado y tienen sus números. Pero, ¿cómo te va a enseñar a emprender una persona que no ha emprendido nunca? Claro, este es un poco... Que está de nueve a una y dice, a la una cerramos. Una reflexión interesante. Y llevas un proyecto de treinta y pico hojas, como se le ha llegado a decirme a mí, con proyectos de decir, dame mes y medio, pero si el periódico trae sesenta y le lees todas las mañanas, es que esto no funciona así. Claro, claro. Claro, cuando funcionas en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, ostras, es hoy para mañana. Claro, toda esta marea, por llamarla de alguna forma, también va a hacer cambios en las instituciones, en la administración, en la política, en un modelo, en definitiva. Porque, evidentemente, es un empuje. Sin duda. Habrá que ir transformando esas estructuras que, bueno, pues aquí lo hemos comentado, a veces una empresa se crea en Londres en una mañana, ¿no? Sí. Y incluso por internet la haces y la prostituyes y operas. Sabes que en Madrid uno abre y luego pide los permisos y demás y abre. Y dices, oye, cuando me lo ordenen, pues mira, ya los tengo, pero de momento, o sea, no vienen a ver si te pillan, a ver si te sancionan. Aquí cualquier cosa, en un sitio como Torralavega, me contaba un chico, para nada, para una obra de nada. Y lleva tres meses y pico esperando. No puede ser, es inviable, es inviable. Esto es una realidad que, bueno, que coincide en muchos, muchos proyectos que han pasado por aquí y que volvemos un poco a insistir en ello para que tomemos conciencia de que hay que cambiar. Sí nos hemos dado cuenta que, siendo ciento y pico, y yo creo que, pues a través del programa, de varios medios que vamos saliendo y demás, en breve seremos muchísimos más, se nos tiene en cuenta. El otro día nos han llamado para las iniciativas EDUCI, hemos presentado varios proyectos, hemos dado, y se nos respeta. Porque también hay una cosa que el emprendedor, el que nos esté viendo, se está dando cuenta. Que hay veces que le piden proyectos y luego al final lo que hacen es replicárselos, copiárselos y saqueárselos. Y eso no está bien. No, no. Eso no está bien. Y eso, espacio emprendedor, yo es que hoy trataremos de eso en el protocolo, una de las reuniones, es decir, eso lo vamos a cortar. Porque no vamos a ir además a protestar a la institución, vamos a ir a por la persona que hace eso. Porque las instituciones no hacen nada. Las instituciones no son ni buenas ni malas. Es quién la maneja, quién la dirige o quién la trabaja. Y no puede ser que lleves un proyecto y le cambien una pequeña cosa y en los cuatro días lo esté sacando. Sí, ese plagio. Eso se va a cortar. Y el que nos está viendo sabe por quién va, porque está pasando una cosa muy grave en Cantabria y eso no puede ser así. En ninguno de los sectores, que lo tengan claro, que van a tener un problema personal. Ellos van a tener una demanda encima de la mesa. No puede ser que haya gente que esté trabajando, esté trabajando y le cambien dos cosas. No, eso no puede ser. Eso está muy feo. Y como está muy feo, se le va a castigar. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estaremos muy, muy en contacto con el Espacio Emprendedores. Queremos que forméis parte de él, además, como ya sabes que te he invitado. Y sí, te robo medio minuto para anticipar que 20, 21 y 22 de abril se hace un concurso nacional con primeros espadas en el jurado. A nivel nacional, cuando los presentaremos en muy breve en Madrid, el concurso. Norteo Cobertura, además, Agencia F, Mostrada Central y demás. Y estáis invitados, por supuestísimo, porque queremos y creemos que tenéis que ser parte de este ecosistema. Parte imprescindible, o sea que es incuestionable. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer y larga vida al proyecto. Y al rock and roll. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenas noches. Nos encontramos en siete días. Feliz semana. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!